Yo vengo de Argentina, he venido muchas veces a Colombia, es un país que admiro mucho a su gente, pero es la primera vez que vengo a Valle de Upar y es la primera vez entonces que he podido, le diría yo, respirar el vallenato. Conmueve realmente ver cómo el pueblo de todos los niveles, sociales, culturales, etc., se siente tan identificado con su música, eso no es frecuente verlo. He estado, bueno, visité la ciudad, por supuesto fui al río, precioso, precioso el río, vi también cómo la gente disfruta de ese río que prácticamente atraviesa la ciudad, muy bonito, y por supuesto todas las esculturas y muchas de ellas también recordando la música, por eso digo cómo esta música se encuentra a cada paso que uno da, eso insisto, no es frecuente. ¡Suscríbete al canal!